Buenas buenas, bueno pues ahorita ya está empezando a hacer el desayuno de Amy ya que ahorita ya va a entrar a la escuela y pues ahí ya le voy a empezar a hacer su desayunito para que se lleve a la escuela y para que desayune aquí en la casa y pues ahí ya le voy a sacar su ropita, ahorita no está llevando un uniforme porque estamos esperando los vales pero bueno de todos modos su hermanita le dejó su uniforme así que pues vamos a ocuparlo que tiene, pues ahí ya estoy haciendo mi desmauser y pues ahí esa es la ropita que le voy a poner el día de hoy esa blusita me encantó, la compré en cuidado con el perro pero está súper bonita ahí ya la estoy peinando mientras ella está desayunando y pues bueno ahí más o menos estoy viendo que cómo la voy a peinar porque la verdad a veces sí sé cómo peinarla para que otros días que no tengo ni la menor idea cómo la voy a peinar a mi niña y pues ahí voy a la mitad del peinado pues ahí viendo a ver qué tal nos queda y pues bueno yo le estoy acabando de poner su manito así que era su coleta y tal y pues a mí me gustó está sencillito pero bonito después de dejarla me fui a hacer unas compras a bodega que me hicieron para el negocio así que pues ahí vamos, esa es la harina que yo ocupo y pues bueno en esta ocasión me llevé dos ya que quería aprovechar el haber venido a esta bodega, ahí tenía los huevillitos, ya mi harina para hot cakes, mantequilla, mi queso filadelfia mi vainilla, de hecho había cosas en la lista que ni siquiera había anotado pero lo bueno que las vi y pues las agarré y pues terminé comprando más cosas de las que tenía pensado y eso es todo, adiósito